Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos con una marcha en pedido de tierra, techo y trabajo. Vamos a hablar con ellos. En esta oportunidad estamos apoyando la presentación de la ley de tierra, techo y trabajo para todas y todes porque vienen tiempos difíciles y esta propuesta trae la idea de que se den 375.000 millones de soluciones habitacionales, que se dé también 1.5 millones de puestos de trabajo genuino, situaciones que van a resolver esta crisis, no a costillas del pueblo sino con los que realmente se la llevaron en pala. Este proyecto de ley dejó de ser de la CCC, es ya de las organizaciones sociales y del Frente. Porque, bueno, como ustedes saben, acá la gente está tomando las piezas, pero no porque quiere, sino es porque no puede pagar su alquiler por la maldita pandemia esta que tenemos, pero no solo también los que toman los esos, porque también en el barrio necesitamos algunas que nos den una vivienda digna y a su vez que no tenemos respuesta del gobierno, el gobierno de la ciudad no nos quiere oír. Hay que dar respuesta también a la crisis habitacional, económica y social. Pidiendo que nos den una vivienda digna, trabajo para las mujeres, para todos en general y la comida, comida para los chicos, que no falten los comedores, merenderos. Y para eso presentamos, digamos, que hay una solución, pero hay que tener voluntad política, digamos, de aprobar este proyecto con fuerza en las calles.